Y bueno, en tanto luego de que el viernes Daniela Gaciola, Jessica Salazar y Yuli Paola Verdugo ganaran el primer lugar en la Copa de Naciones de Ciclismo allá en pista que se desarrolló en Milton, Canadá hoy en Turquía, México, logró la medalla de oro por equipo de harto recurvo femenil en la Copa del Mundo de Tiro el equipo nacional conformado por Alejandra Valencia, la experimentada Ida Román y la joven apenas de 16 años, Ángela Ruiz, le ganó 6-0 a su similar de China que era la cabeza de serie número 1 y que regresaba a esta competencia luego de 4 años de ausencia sin duda el tiro con arco pues continúa dando éxitos y alegrías al deporte amateur mexicano